Bueno amigos, continuamos con el siguiente vídeo, este ya de afilado. Como curiosidad, mientras a la piedra de 5000 de Kramer todavía no le ha calado el agua por completo, estas dos gotas que hemos echado en superficie, y de hecho si vemos podemos extender porque continúa, mientras todavía no ha calado, la piedra esta que hemos comprado, la tres claveles, ya está drenando agua por la parte de abajo. Se ha empapado entera y ha empezado a gotear agua por su parte de abajo. Procedemos a sumergir la piedra, como hemos dicho antes. Ah, no cabe del todo. Vamos a traer otro recipiente un poco más grande, y enseguida os lo enseño. Paro el vídeo un momento y continuamos enseguida. Bueno, estamos de vuelta, en el cacharro un poco más grande, y vamos a sumergir la piedra en el agua hasta que deje de echar burbujas. La cantidad de burbujas que suelta indica lo porosa que es la piedra por completo y la capacidad que tiene de absorber agua. Por lo general, cuanto menos agua absorba una piedra y menos porosa sea, consideramos que es mejor. Las de cerámica sintética no solo no hay que sumergirlas, sino que si las sumergimos apenas, apenas burbujean. Consideramos que más o menos podemos trabajar ya con ella, para que se empapase del todo por dentro. Bueno, dicen que normalmente 5 o 10 minutos antes, pero en este caso vamos a trabajar con esto así. Antes de sacarla voy a embotar el cuchillo, porque le voy a quitar el filo, y después vamos a intentar recuperarlo con esta fila. Papel de cocina, tan útil siempre. Y bueno, vamos a destrozar este filo tan bueno. Imagino que habréis visto vídeos anteriores, pero... Los vídeos anteriores, me refiero, los de esta trilogía. Pero aún así vamos a enseñar el filo del que partimos, para que se vea que no hay trampa ni cartón, y sobre todo para que veáis el filo que se puede llegar a conseguir en un cuchillo como este. Aquí reutilizando los folios, como siempre, como no. Que al final del día, si no, cortamos muchos. Sé que esta parte es un poco desagradable. Personalmente es la que menos me gusta, pero no nos queda otra. Y 10. Y a ver qué tal ahora. Pues no corta. Porque esto, esto, cortar no es. Y aún así hay muchos cuchillos, en muchas casas, que cortan peor que esto. Y que la gente sigue tirando para adelante, sigue haciendo presión. Y bueno, va separando lo que intentan cortar, entonces consideran que esto es filo. Esto ni es filo ni es nada. Pero bueno, antes de entrar en ese tema, que cuando entro en ese tema divago mucho, vamos a pasar directamente a centrarnos en lo que nos interesa, que es ver si con una piedra barata o relativamente barata se puede mantener bien un cuchillo relativamente barato. Vamos a empezar por la cara del grano mil, que es la amarilla. Tenemos el cuchillo pintado. Como lo he pintado antes de pasarlo por la echaera, que voy a dar un repaso. Porque he dejado un poco clareado la zona del borde, como es normal. Aquí sí que es importante tener muy a mano esto, de ir remojando la superficie. Cada poco tiempo, porque chupa agua, que da gusto, es muy poroso. Apoyamos, lo mismo de siempre, para cómo afilar un cuchillo. Bueno, ya hay otros vídeos, pero es que si no siento que me repito mucho y perdemos el tiempo. Cualquier duda podéis echar un vistazo a alguno de los vídeos anteriores o me la ponéis por los comentarios. Vamos directamente a afilar. Y a ver cuánto tiempo tarda. Estamos atacando el cuchillo en esta porción. Se ve mejor por la punta que por el resto. Creo que por el contraste con el color negro de la cubeta. Así que bueno, ahí se ve. Vamos a seguir un poco más. Se nota la piedra deshaciéndose, hay mucha partícula en suspensión e incluso se notan irregularidades al ir haciendo el trazado. Este es el plano original de la piedra y por aquí ya noto el escalón de las zonas donde estoy pasando el cuchillo. Noto cómo araño la piedra y cómo la desgasto muy rápido a la hora de trabajar con ella. Con lo cual nada más terminar tendría que aplanarla. Voy a darle la vuelta para intentar aprovechar otros trozos. Bueno, ya noto rebaba por aquí, por la punta un poco menos. Bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Estoy girando la piedra para intentar aprovechar un poco, intentar compensar los surcos que voy haciendo, no es por otra cosa. Bien. Y ya está. Y ya está. No sé hasta qué punto las irregularidades que se van formando en la piedra a medida que voy afilando influyen en el resultado que vaya a sacar, porque me da miedo que si tropieza el filo con un pequeño escaloncito esté entorpeciendo el proceso de afilado. Vamos a ver qué tal ha quedado el filo. Bueno, como vemos se puede conseguir un filo bastante decente con una piedra de estas echando un ratillo. Pensaba que notaba un pequeño escalón, pero debe ser porque estoy aquí un poco encajonado y no hago bien el juego de muñeca. El filo ha mejorado bastante, se pueden mantener bien los cuchillos con esta piedra, sin embargo mancha bastante más, más desagradable de utilizar. Y luego hay que secarlas, por cierto, estas piedras, luego hay que tenerlas un rato secando, como es normal. Vamos a darle una pequeña limpia y pasamos a la cara del 3000, simplemente por ver qué tal. He de decir que he probado piedras de doble cara, mejor que esta, el aglutinante me parece demasiado poco denso. Esta piedra es la primera vez que la utilizo, no puedo recomendarla, pero seguro que por ahí hay algunas de doble cara, de las sintéticas que no son de cerámica, baratas y que pueden dar mejor resultado. Como consejo personal, yo os diría que si tenéis un presupuesto ajustado y queréis afilar, ir a por una Miabi del 400, que si bien va a dejar un filo vasto, va a dejar un filo perfectamente aceptable para cocina. Ahora mismo me parece que están en torno a los 50-55€ y si esta me ha costado 37, por un poco más, por un poco más de ahorro vais a tener una piedra más grande, con la que es más cómodo trabajar, si bien no os va a dar la fineza de una piedra del 1000, la del 400 si la manejáis bien y no es difícil manejarla bien, os va a hacer un buen servicio y va a ser una piedra de un tamaño más grande y cuanto más grande es más cómoda de trabajar con ellas y va a ser mucho menos engorrosa. O sea que al precio al que están las sintéticas, yo diría que una del 400, para alguien que quiera por poco presupuesto mantener bien los cuchillos, el resultado que le puede dar compensa incluso que sea un verano tan bajo. Vamos a ver ahora la del 3000 y a ver qué resultado nos da. Vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver. Vamos a ver tenemos vamos a ver ¡Gracias! Secamos la hoja, comprobamos de nuevo el filo y a ver qué filo hemos sacado. Vamos a ver que la pulga se ve bien. Bueno, es un corte basto, pero deja mucho que desear por los pequeños escaloncitos que se le van haciendo a la piedra. Más o menos nos puede servir para hacer el apaño. De todas formas, voy a hacer algo con lo que no contaba y es probar qué tal quedaría simplemente afilando esta hoja con la piedra del 400 de cerámica sintética. Esta es una piedra de 50, 55 euros. No es más cara y va a durar para toda la vida. Vamos a ver qué resultado da en comparación con la anterior. Voy a parar un momento el vídeo para recoger un poco esto y enseguida volvemos. Bueno, como está quedando un poco largo, voy a dejar esta prueba para el siguiente vídeo. Así que un abrazo muy fuerte a todos, espero que os haya gustado y no os perdáis el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!